Atrévete conmigo Apóstale una noche a mi locura Y venga a comprobar que no hay formula en tu cuerpo Que no sepa yo el secreto Porque tú y yo Fuimos amantes hace tiempo ya en otro tiempo Tú y yo Fuimos actores de un amor perfecto en otro tiempo Tú y yo Tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó Tú y yo Quizás las únicas criaturas en la tierra cuando se inventó el amor El amor Atrévete conmigo una vez y nada más y te sorprenderás De las cosas que conoces que alimentan mi deseo en mi intimidad Atrévete a jugar una aventura Apóstale una noche a mi locura Y venga a comprobar que no hay formula en tu cuerpo Que no sepa yo el secreto Porque tú y yo Porque tú y yo Fuimos amantes hace tiempo ya en otro tiempo Tú y yo Fuimos actores de un amor perfecto en otro tiempo Tú y yo Tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó Tú y yo Quizás las únicas criaturas en la tierra cuando se inventó el amor El amor Atrévete conmigo una noche y te sorprenderás Atrévete a jugar una aventura Apóstale una noche a mi locura Y venga a comprobar Atrévete conmigo una noche y te sorprenderás Tú y yo Tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó Atrévete conmigo una noche y te sorprenderás Que no hay formula en tu cuerpo Que no sepa yo el secreto Mamita linda entre tú y yo Atrévete conmigo una noche y te sorprenderás De las cosas que conozco Que le gustan a tu cuerpo En la intimidad Atrévete conmigo una noche y te sorprenderás Te sorprenderás Sí Ahora sí Ahora sí